Desocuparnos de cuidar el trabajo de los tucumanos, el trabajo de los argentinos. Esta es nuestra primera tarea, es mi primer compromiso y con esto espero dar un impulso al norte argentino y que todos los ingenios alrededor de los cuales se han formado pueblos, ciudades, tengan un horizonte de trabajo. Que nunca más ni tucumanos ni cugenios, salteños tengan que abandonar su pueblo por falta de trabajo. ¿Se va a seguir aumentando el porcentaje de alcohol en las naftas? Sí, claro que sí, va a estar en el tope. Va a volver durante el año. Es una primera etapa y va a seguir creciendo porque esto es sustentable. El 2% es solamente para la sociedad. El gobernador entiende el concepto de gobernabilidad y él lo va a ayudar al presidente y el presidente lo va a ayudar a él porque entre ellos dos van a ser lo más importante que es ayudar a la gente. Van a ayudar a que podamos cumplir los objetivos de pobreza cero, vamos a poder luchar contra el narcotráfico, vamos a unir a los argentinos. No, si previamente trabajamos en sociedad, gobierno nacional y provincial y municipal porque tenemos que construir entre todos el federalismo que se perdió en la Argentina. ¿Niniste previsto reunirse con Moyano? Los fondos van a llegar a la provincia para obras. ¿Cómo se maneja el sistema? El presidente tiene la meta de generar el plan de inversión en infraestructura más ambicioso de la historia en la Argentina y por supuesto hay que empezar a pagar la deuda que tiene nuestro país con el norte grande. Así que la gran parte de esa inversión va a venir acá. Ministro, se habla mucho del gesto político de hoy Macri junto a Urtubey en medio de la interna. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar la nación juntándose con los gobernadores, en este caso dos del... No, no tiene nada que ver con la interna del justicialismo. El mensaje es de unidad, el mensaje es de que hay que empezar a trabajar en equipo para solucionar los problemas de la gente, no importa la bandería política de cada dirigente. ¿Considera que Tucumán fue entendido este mensaje, ministro? ¿Hay buena relación con el... Nosotros tenemos una excelente relación y esperamos poder en estos cuatro años de gobierno hacer muchas obras y solucionar muchos problemas para los tucumanos, que es lo más importante. ¿Tiene previsto recibirlo a Moyano en Casa Rosada? Con Moyano tenemos una comunicación permanente, como con otros dirigentes sindicales.